Entonces, retomando el taller que estamos preparando, nosotros tenemos el ejercicio dividido en dos partes. La primera parte es la que se consistía en desarrollar la parte de la aplicación, un formulario, el cual bajo ángulo de estudio lo tenemos ya importado a lo que son las tablas. Y una segunda parte, que eran los archivos de conexión, los cuales estaban sobre una Raspberry Pi, que eran 7 Raspberry iban a trabajar, después con la Raspberry 1, que ahí tenían las 2 horas 7, en la cual tenían que estar conectados los archivos del paten, que son los que iban a hacer la conexión hacia nuestro Raspberry Pi. Y la tercera parte que nos faltaba hacer, que lo dejamos pendiente, es que la expresión era la base de datos para que ya que dijéramos el formulario, el archivo de conexión iba a saber. ¿Cuál es la Raspberry está trabajando con ustedes? La número 2. La número 2, exactamente. Teníamos la 116, 142, la 144, 45, 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 45. Teníamos 7 en realidad Raspberry, una tengo de ejemplo para poder hacer el ejercicio y a ver que ustedes desarrollan bajo su archivo sobre una de ellas. La informática, ¿cierto? Estamos en la Wi-Fi, está arriba, tenemos la Raspberry por allá en el link. Y para el acceso, para todos, el usuario de la red es la misma, ¿cierto? La verdad es que sí. Entonces, vamos a retomar. Los archivos como están arriba, en la Raspberry, eso ya estaba en el laboratorio la semana pasada, lo tenemos listo. Y lo que queda solamente hacer ahora la conexión hacia la base de datos, lo que nos requiere, diría, terminar el ejercicio. Entonces, recordando, tenemos los archivos en nuestra Raspberry, con la cual estamos trabajando, adentro de una carpeta, ¿cierto? Que le dimos un nombre para identificarla, y en el cual tienen que haber tres archivos, que para nosotros lo teníamos en una carpeta que se llamaba PHP, que la descargamos del aula virtual, y hay tres archivos. Uno era el archivo de conexión, el archivo CN, que es el que lleva los datos para poder conectarme, en este caso correctamente, hacia el backend. Y para ello, ese archivo de conexión tenía la siguiente estructura, tenía la dirección IP, que en este caso voy a hacer el ejemplo con la Raspberry que estoy trabajando yo. Sería la 1016141, el usuario es pi, y la clave es pi también. El tercer parámetro, último parámetro que tenemos por acá, es el nombre de la base de datos que vamos a crear. ¿Ya? Por eso es importante que el nombre que usted le dio a ese archivo, el nombre que le dio a ese campo del archivo, es el nombre con que va a crear su base de datos que vamos a crear. ¿Ya? Recomendación que usted le dio el nombre de la carpeta para la computación y que todos sigan igual, ¿cierto? Por ejemplo, yo le voy a dar finalmente como nombre test4, así yo lo subí, test4, y este archivo lo tendría listo. Por lo cual sería, dirección IP de la Raspberry, usuario de la Raspberry, clave de la Raspberry, y nombre de la base de datos que vamos a construir. ¿Ya? Que todavía no tengo listo, la vamos a hacer ahora pero con eso. Entonces, como esos datos ya los tengo listos, este archivo de hecho lo creamos ese día, el buscar producto que sería, es que va a ser la consulta, también está listo, y el ingreso también está listo. Y lo subí por los tres adentro de una carpeta dentro de la Raspberry Pi. Y de hecho, aquí ya sé cómo se va a llamar, si ya supe cómo se va a llamar la base de datos, también supe cómo se va a llamar la base de datos. Usuarios, ¿cierto? Para nosotros, para todos, la tabla va a ser la misma, usuarios. Lo que va a cambiar el nombre de la base de datos porque pone un nombre mismo. Entonces, sé que va a haber una tabla que se llama usuarios, y vamos a ocuparnos, ¿cierto?, para insertar y buscar registros posteriormente. Incluso yo puedo ver cómo o cuáles son los campos que va a tener la tabla. En el archivo, ¿cierto?, de ingreso. Y que son los campos que va a llevar el formulario, ahí estarían. Por lo tanto, la tabla que se llama usuarios, de la base de datos, va a tener un campo que va a ser el nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, sexo, fecha. O sea, ya sé cómo va a ser mi base de datos. ¿Ya? Estos tipos no se modifican, salvo el de conexión, donde damos datos de la IP, el usuario, clave y nombre de la base de datos, y se llevaban hacia la Raspberry, ¿cierto?, mediante FileZilla, ¿cierto?, estaban dentro del servidor. Aquí, justamente, estoy viendo mi Raspberry. ¿Ya? Ya estoy viendo los archivos que están dentro de mi carpeta, que se llama test4. De hecho, ahí está publicado lo que estamos mencionando. Ahí estaría mi ruta, ¿cierto?, mi IP y la carpeta test4. Y dentro de la carpeta test4, subí los tres archivos, que son los que acabamos de mostrar. Y que llevan la conexión hacia la base de datos de tipo local. Ahora, el objetivo de nuestro, ¿cierto?, es para hacer lo que es la niebla, que son los repositorios en este nivel de archivos, y que después los vamos a mandar a la nube, posteriormente, hacia Amazon, ¿cierto? Por tanto, la Raspberry se va a pegar que necesiten los datos en la red local. Aquí estamos haciendo trabajo. Después de eso, que tenemos los archivos, que tenemos los archivos, lo que viene es poder hacer ahora la conexión hacia la base de datos. Y esa conexión hacia la base de datos, la van a abrir, la van a trabajar a través del gestor PHP MyAdmin. ¿Ya? Por lo tanto, en la misma Raspberry que están trabajando, necesito que abran la interfaz web, y se van a conectar hacia el gestor PHP MyAdmin para entrar a MySQL. Y como explicábamos, ¿cierto?, así como también el acceso por SSH, el acceso por FTP, y el acceso, en este caso para la base de datos, es el mismo usuario clave. Por lo tanto, también es pi con clave pi. Entonces, una vez que cargo mi acceso a la Raspberry la que está trabajando, dirección ip barra phpMyAdmin, abre la interfaz web, y entra con el usuario pi con clave pi. Y vamos a crear la base de datos. Voy a hacer el ejemplo de la creación de la base de datos, yo la tengo lista. De hecho, ahí está, test4 se llama. Test4 mi base de datos, que es el mismo nombre de la conexión que voy a ocupar. Te mostramos un momento atrás. Y la crearía de la siguiente forma. Voy a hacer una que se me mete 5 para hacerla diferente. Entonces, estoy dentro de la Raspberry. Recuerden que tengo los privilegios totales con el usuario pi. Y le digo en la opción de base de datos, crear base de datos, y le doy el nombre según la conexión que tiene usted. Por ejemplo, ¿cómo se llama su base de datos? ¿Cómo se llama su base de datos? Ricardo. Ricardo. Tu diste conexión, Ricardo, base de datos, Ricardo. Entonces, para hacer el ejemplo. Tú harías tu base de datos. Ricardo. Le das crear. Tengo la base de datos. Y ahora me pregunta la tabla. ¿Cierto? La tabla. Nosotros recién vimos la tabla, vimos los campos que va a llevar la tabla. ¿Cierto? Entonces, vamos a revisar cuántos serían. ¿Cuántos serían? Lo vamos a revisar acá. De hecho, están los mismos archivos que estamos trabajando. Y, incluso, tengo la estructura de cómo va a ser cada uno de sus nombres. Ya. Ahí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. En el inserto. Y aquí mismo vamos a hacer la base de datos, chiquillos. Para completar. Sería. Nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, acceso o fecha. Pero vamos a agregar un dato que no se lleva del formulario. Porque los datos que yo tengo ahora acá son rescatados de un formulario. Por lo tanto, tengo que insertar un dato que haga que sea la clave principal del mismo. Que sería el ID. Y, de hecho, por acá lo llevo. Cuando hago el insert into. ¿Cierto? La tabla usuario. Llevo los campos. Pero llevo uno que se llama también el ID. Entonces, voy a crear la tabla con esos campos mencionados. ID. Sería mi primer campo. Pero me pregunta cómo se va a llamar, en este caso, la tabla. Se va a llamar usuarios. Por lo tanto, nuestra tabla para todos se va a llamar igual. Usuarios. Y me pregunta cuántas columnas. Ocho. Ocho columnas. ¿Ya? Ocho columnas. Entonces, la base de datos. Se llama Ricardo. ¿Ya? Y le digo. La tabla se llama usuarios. Y ocho columnas. Después de eso, empiezo a crear los campos tal como los mencionamos recién. Y el primero sería el ID. ¿Ya? Vamos a dejarla después en pantalla para que la veamos. Está completa la base de datos y la puedan ahí trabajar. Entonces, ID. ¿Ya? Va a quedar como Integer. Integer. Vamos con el segundo campo. Va a ser nombre. Va a ser nombre. Segundo campo. Nombre. Este tercer campo es apellido. El que sigue en dirección. El que sigue en teléfono. Luego viene correo, sexo y fecha. Ya. Los campos. Salvo el ID. Van a quedar como Varchar. Y de largo 20. Todos van a quedar como Varchar 20. Salvo el identificador. El ID. Ya. El ID. El ID. Lo vamos a seleccionar como. Lo vamos a seleccionar como. Autoincrementable. ¿Ya? Por lo tanto, en la pestaña que dice AI. Marco la casilla autoincrementable. Y también me lo indica como Primary Key. Entonces, marco la casilla autoincrementable. Para el ID. Y lo último que debo hacer. Es cuando me pregunta. ¿Cómo se va a llamar? ¿O qué tipo de motor de almacenamiento? Le digo. My ISAM. Entonces, ahí que haría la estructura de la tabla. Esto yo lo voy a poder exportar. Y lo voy a poder después. Usarlo varias veces. O las veces que necesita. Entonces. La tabla usuarios. Con el campo ID. ID. Nombre. Apellido. Dirección. Teléfono. Correo. Sexo y fecha. En los cuales. ID es Integer. Nombre es Varchar20. Apellido. Dirección. Teléfono. Correo. Sexo y fecha. Lo mismo. Ya. Autoincrementable. El campo ID. Y Primary Key. Y motor My ISAM. Yo le digo ahora. Guardar. Yo puedo previsualizar esto. En SQL. Para. Ver la creación de la tabla. Ya. O le digo. Guardar. Y se crea. Entonces. Dentro de la base de datos que se llama Ricardo. La que dijo su compañero acá de ejemplo. Quedó la tabla llamada. Usuarios. Ya están los campos. ID. Nombre. Apellido. Dirección. Teléfono. Correo. Sexo. Y fecha. Ya. Yo tengo la mía acá. Que se llama test4. Y. En la misma tabla. Que ya la tengo. Simplemente con registro. Porque estoy probando. Pero. Se dan cuenta que ustedes. Es la misma. Ahí está. La misma. ID. Nombre. Apellido. Dirección. Teléfono. Correo. Sexo. Y fecha. Todos con marchar 20. El ID. Es. Autoincrementable. Y. Si gustan. Pueden exportar la tabla. Que acaban de crear. Por si la necesitan. Cierto. Usarla. Posteriormente. La voy a exportar. Para que me haga el archivo. SQL. En caso de que otro compañero. Lo necesita. Cierto. Y no tenga que hacerla manualmente. Ya está lista la tabla. Ya. Voy a exportarla. Ahí. Como SQL. Y la voy a guardar. Como un blog de notas. Ahí quedó. Ahí está la tablita. Que acabamos de crear. Entonces. Este mismo archivo. Yo lo puedo compartir. Con alguien que no lo tenga. Por ejemplo. Y supongamos. Que quiero hacer. Una base de datos. Ya. Una base de datos. Nueva. Y para evitarme. Todo el trabajo. De haber hecho. La tabla. Desde cero. Yo puedo. El archivo. Importarlo. Por ejemplo. Miren. Lo exporta. Pues exportar. Directo. Dice. Exportar. Y no selecciona nada. Por defecto. Lo saca como archivo. Al exportarlo. No tienes que elegir nada. Solamente. Exportar. Y ahí dice. No. Queda como formato. SQL. De texto. Y le digo. Continuar. Y lo guarde directamente. No hice ningún cambio. Ahora. Para importarlo. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que. Voy a eliminar. La tabla. De la base de datos. Por algún motivo. La borraste. Cierto. Otro compañero. La necesita. Mira. Voy a eliminarla. Voy a eliminarla. Voy a eliminar la tablita. La tabla del usuario. Mira. Ahí está. Se va. Entonces. Tengo tu base de datos vacía. Ya. Entonces. Para evitarme hacerme todo el trabajo. De hacer la tabla desde cero. Cierto. Como el archivo lo teníamos ya guardado. Le diría ahora. Que le diría chiquillo ahí. Importar. Busco el archivo. Mira. Recuerden que la eliminamos. De la base de datos Ricardo. Ahí está. Lo cargué. Y le digo. Continuar. Y. Mágicamente. Está lista la tabla. Ya. El archivo ya está listo. Como una plantilla. Me serviría. Para seguir ocupándolo. Entonces. ¿Qué necesitamos chiquillo? Esta base de datos. Creada en la Raspberry. Ahora. Voy a dejarla ahí. Publicada. Para que la vean después. La copien. Yo la mía. La tengo ahí lista. Incluso la del compañero Ricardo. Está lista ahí también. ¿Y para qué? Porque después. Con la aplicación. Cierto. Que tenemos. O la que estamos trabajando. Voy a cerrar por acá. Del ejercicio. Cierto. De las semanas anteriores. Nosotros tenemos que conectarnos. Para mandar los datos correspondientes. Ahí está la aplicación. Y dentro de la aplicación. Estaban. Los. Archivos llamados. Connection. Y los archivos llamados. MainActivity. Ya. Donde teníamos los datos de conexión. De nuestra aplicación. Y en ellos. ¿Qué había? Si recuerdan. El connection. Tenemos que indicarle. La ruta. Esta. Para que sepa hacer. Donde está. Nuestro proyecto guardado. Ahí dice. En la ruta. Le modificé. La dirección IP. De la ruta. Y el nombre de la carpeta. ¿Cómo lo tenéis con su empleado? Ahí está. Ya. Y en el archivo. Eh. MainActivity. Java. Hay dos rutas. Que también modificamos. Una de ellas. Es la que va a buscar. El archivo de ingreso. Que es para insertar registro. Hay que lo que cambiamos. La dirección IP. Con el nombre de la carpeta. Y. Más abajo. Estaba la otra ruta. En el mismo archivo. Para hacer la búsqueda. Donde también le indico. La dirección IP. La carpeta. ¿Cierto? Modifico esos parámetros. Este ejercicio está listo. Ya. Estaba listo. Y. Guardo estos cambios. Ya. Como ya tengo. Lista la. El ejercicio. Tengo la base de datos. Construida. Tengo. Y. Además de ello. Tengo. Los archivos de conexiones. Editados. Lo que restaría ahora. Es. Llevar la aplicación. Que tenemos. Cierto. Hecha. Pues ese formulario. A la tablet. Ya. A la tablet. Entonces ahí. Le habíamos dado los permisos. Correspondientes. A nuestra tablet. Para hacer depuración. Y. Voy a traspasar. La aplicación. Cierto. Ya. A la tablet. Y voy a hacer la prueba correspondiente. Tienes. 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 Gracias. Entonces, ahí ya tengo la tablet, me aparece conectada en Android Studio y le digo aplicar cambios y reiniciar la app. Entonces, la voy a enviar, ahí me aparece el mensaje, cierto, que se está enviando la tablet Lenovo, ahí aparece abajo. Y la tendría ya cargada correctamente. Y la aplicación ya me aparece en la tablet, entonces ahora la tengo lista. Tengo lista la aplicación. El formulario, en realidad, que hicimos. Y bastaría ahora que se recorrega la red de la app. Estamos trabajando. Y deberían quedar con nosotros ya. Ahora va a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.